Bueno, pues vamos... Bueno, espérate, espérate, espérate que hay un termo de café. Espérate, espérate que hay un termo de café. Espérate, espérate que hay un termo de café. Bueno, para mí. Bueno, como decía, vamos camino de la granja de los Anderson. Yo cojo el pedazo de carro este que me han dejado ahí. No es fácil llevarlo, no os penséis que... Prefiero el Forza, eh. Prefiero el Forza de todas, todas. Bueno, según la brújula, indica que hay que ir por aquí. Bueno, ahora a la derecha. Ahí. No, bueno, bueno. Dios. Tío, puta, tío. Hostia, si está lleno de oscuros, loco. Venga, en primero. Ahí. Espera, espera, espera. Ahí, ahí, ahí. Veo. ¿Dónde vas? Hostia, cómo mola esto, tío. Toma. Esto mola mazo, eh. Cuando con las luces de los coches también les quitan la oscuridad. Venga, otro menos. Eh, eh, eh. Eh, fuera. ¿Dónde vas? Mola porque con las luces de los coches, como digo, le quitan la oscuridad y los revientas. Ahí. Un derrape. Venga, venga, venid, venid. Ahí tú, el del hacha. Ven. Toma. Tú, el primo. Ahí estamos. Bueno, seguimos. Veo. Seguimos, ¿no? Que ya no podemos continuar. A ver si me van a quedar oscuros por aquí. Me voy a cagar en la leche, eh. Bueno, vamos para allá. Cogemos la escopeta. Madre mía, tío. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Por detrás. Ahí estamos. Quedaba uno suelto. Ah, no, que hay otro, tío. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, y ahora esta, ¿qué? Esta se ha vuelto loca, eh. Esta se ha vuelto totalmente loca. Ah, sin pila. Cualquiera pasa, ¿sabes? Dios. Madre mía, tío. Uy, calentito, calentito. Aquí, aquí, aquí. Ay, calentito. Bueno, seguimos. Parece que ya al fondo tenemos la granja. Bueno, por aquí no puedo ir. Buah, que hay que pasar por aquí. Ahí estamos. Vale, vamos bien, vamos bien. Bueno, pues esto tiene pinta de que estamos aquí en un maizal de estos. Típico, típica granja americana. Sabía que los Anderson eran unas estrellas de rock. Pero no me había hecho a la idea hasta que vi el escenario. ¿Qué escenario? Hostia, loco, tío. Me alegro de que decidieras ir a por ellos solo, tipo duro. Calla y dispara. ¿Qué es esto, loco, tío? Bueno, loco. Ya lo veo, Barry, ya lo veo, tío. Enciéndelas, pero ya, tío. Esto es épico, colega. Los putos Anderson, tío. Tenían un escenario aquí en la granja, colega. Dios. ¿Esto qué son los fans, tío? Que han venido a ver el concierto o algo. Hostia, puta, pero se está lleno, loco. Madre mía, con los fans, colega. Vienen a por mí todos los cabrones. Buah, tío, eso es un colateral. Dios. Y los fuegos, tío. Hostia, es épico esto, tío. Dios. Madre mía, tío. Hostia, puta. Venga, otro menos. Venga, venga, fuera. Otro. Madre mía, tío. Madre mía, qué locura, tío. No paran de venir. ¿Dónde vas? Vienen más. Tío, vienen más, tío. Vienen más. Nuestro está lleno aquí de munición y de historias, tío. Venga, munición de escopeta. Cogemos la escopeta. Ahí estamos. En la luz, en la luz. Voy, voy. Barri, voy. Ahí, aquí, calentito. Coño, se ha fundido, tío, que vienen más, tío Venga, chaval Va, qué bueno, tío, qué bueno, tío Qué bueno Épico, ¿eh? Épico, tío Es que es como si estuvieses en un concierto, tío Y viniesen todos los fans a por ti, ¿sabes? Y que no paran, tío, y que siguen Al, no me dejes morir aquí Aunque el bien pensado, esta es la forma de morir que siempre hay aquí Venga Buah, chaval Es el momento más alucinante de nuestra vida Intentan matarnos ¿El mejor momento de mi vida? ¿En serio? Hijo de puta El barrio, tío, el mejor momento de nuestra vida, dice Bueno, bueno, bueno Y siguen, ¿eh? Y siguen ¿Esto cuándo se acaba, tío? ¿Dónde vas? Ahí, 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 ahí Bien, bien Buah, chaval, tío Épico, ¿eh? ¿Siguen o no? Bueno, aquí hay una caja A ver qué encontramos Munición de escopeta Pilas Munición de revólver Bueno, y siguen veniendo, tío Madre mía, no serán 16 o 17.000 como en los conciertos de verdad, ¿no? La madre que los parió Bueno, aquí tengo uno Uno, no, dos Bien Bien, bien Buenísimo, tío Buenísimo, 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 tío Buenísimo, épico Épico, tío El mejor trozo del juego Desde que empecé Ha sido alucinante Bright Falls, capital del rock and roll ¡Eh, Al! ¡La caja es por aquí! Qué bueno, tío Estoy flipando, ¿eh? Sío épico ese momento Qué grande, tío Cómo se lo han currado ahí Bueno, vamos detrás de Barry A ver a dónde nos lleva Vamos a ver Bueno, pues Aquello que tenemos ahí arriba Brilla O sea que supongo que será como Alguna manivela o algo Para poder mover eso que hay en la puerta Pero vamos a ver Para subir Supongo Que será Ah, aquí hay una escalera Pues venga, vamos para arriba Y a ver Y a ver Que nos encontramos ahí Bueno Vamos a ver Si no me caigo Bueno, salto Ahí estamos Poquito a poco Poquito a poco Creo que Alan Wake Tiene algo que decir ¿En qué era? ¡Ay! Soy Alan Wake Siempre tengo la razón Si algo sale mal Me pongo de morros Todo el día Me lo tomo todo A la tremenda Me hace atractivo Este barri está colgado, tío Y encima lleva mi chaqueta Ahí está Y no se calla Y no se calla, tío Y no se calla, tío ¿Quieres que haga mi imitación De Barry Willard? ¿No? Ya sabía yo Bueno, ahora Bueno, bueno, bueno Mira eso, Alan Parece que toda su vida Giraba en torno A esa mierda vikinga, ¿no? Mira todo esto Parece que estaban forrados ¿Cómo es que nunca había oído Hablar de ellos? Y lo dice el que conoció A Ozzy Osbourne En un programa de telerealidad Bueno, el barri Es que no se calla El colega, tío Qué cansino, tío Bueno, vamos a echar un vistazo A ver qué vemos por aquí Nos dice que tenemos que buscar La forma de atravesar el granero Primero echamos un vistazo A ver qué Que encontremos Mira Un termo de café Que encontremos munición Termos E historias A ver Por aquí parece que no hay nada Tenemos que atravesar el granero O sea que yo imagino Que por aquí No creo que pueda salir O sea que tendremos que subir para arriba Y esto creo que es lo típico Esa barca que hay ahí arriba Es como si la tuviésemos que desplegar Mira aquí hay munición Bengala Pilas Pilas Fusil de caza Bien Como si la tuviésemos que estampar contra la puerta esta grande Que teníamos aquí Para reventarla Pero bueno, para llegar a A tirar esa barca que hay ahí Supongo que habrá que accionar algún tipo de manivela O algo que encontraremos por la parte de arriba Imagino Es que no sé por qué Esto es como si lo hubiese vivido En otro juego Algo parecido Tenemos que hacerle feliz Sin errores Debemos asegurarnos de que esté vestido cuando aparezca en público Bueno, vamos Vamos para arriba Por aquí No tenemos nada Y aquí tenemos una página de manuscrito Que vamos a leer Es 1976 La locura reina en la granja de los Anderson Contra toda lógica El ingrediente más embriagador de su licor casero Es el agua sin filtrar de Coldron Lake Los Anderson se sienten dioses Odin no puede dejar de reír Piensa en arrancarse un ojo Thor corre desnudo Gritando Con el martillo en la mano Intentando atraer al relámpago Sus canciones son potentes Algo ancestral se remueve en las profundidades Queriendo regresar Bueno, continuamos Esto está lleno de escudos vikingos El barco vikingo era impresionante Parecía un ariete Este es el barco Está lleno de escudos, tío Mira, aquí tenemos Tenemos una manivela o algo Bueno, bueno Es lo que decía Si es que tenía toda la pinta, tío La barca ahí en medio Apuntando hacia la puerta Bueno, ¿esto qué es? Es como una gira de conciertos Bueno, pues tenía toda la pinta Porque estaba apuntando hacia la puerta O sea que para abrirla Vamos Era de cajón Y aquí esto empieza como a ponerse raro Ya nublado Bueno Ya lo tenemos aquí El primero Venga Vuelve donde estabas Bueno, bueno Esto ya empieza a estar lleno de peña Venga Venga, otro Seguimos Mira, mira Por ahí viene otro Veo, veo, veo Madre mía, tío Bueno, bueno Pero si hay 200 Veo Veo Venga, tío Un triple Un triple Me he hecho ahí Bueno, por aquí Mira, otro Me cago Fuera Es que ya lo hacen bien Los cabrones, tío Salen ahí De cualquier esquina Te aparece un pavo, tío Bueno, pues Bajamos Y tenemos munición de revólver Que no podemos coger Porque ya hemos alcanzado el límite Bueno, por aquí parece que ya no hay nada más O por lo menos eso creo Venga Venga, aquí tenemos Bueno, ya tenemos al que desaparece Y parece Espíritu González Ahí, fúndete Fúndete Poco a poco Vamos, vamos Vamos Creo que podemos pasar por aquí Joder Barri, ¿tú dónde estás, tío? Ahora Joder Bueno, el barri ¿Dónde está, tío? Bueno Bueno, a ver si hay algo por aquí Parece que no Bueno, seguimos por aquí Cuidado con la mierda esa ¿Ves? Si es que ya lo sabía, tío Suelta unos calambrazos Eso que flipas Bueno, a ver aquí Esto es como un cobertizo O algo parecido Pero vamos, que no hay nada Así que Seguimos por aquí ¿Dónde está el barri, tío? Bueno Bueno Ya esto Bueno, ¿cuántos hay, tío? Ahí, fúndios Fúndios Madre mía, tío Está petado, loco Ahí, 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 ahí Madre de Dios, tío Venga, venga Ahí, ahí, ahí Tío, pero ¿cuántos hay, tío? ¿Cuántos hay? Bueno Que hay dos o tres grandes, tío Venga, fuera Venga, para allá Ahí está Queda Fuera, queda uno Ya está Uf Bueno Asalto concluido Ah, que está ahí en la luz El cabrón Está ahí el barri, tío Anda que ha tardado En meterse ahí en la luz El tío Con razón decía yo, tío ¿Está por aquí? ¿No le atacan? ¿Sólo me atacan a mí? ¿O qué pasa? Bueno, vamos a ver ¿Qué más tenemos por aquí? Nada Con el barri Calentito Qué barri ¿Qué hacemos? Vaya Parece que esos vegestorios Tenían todo un estudio ¿Sabes qué, Al? Si salimos de esta Quiero ser su representante Sí Vender todo esto en internet Tal vez rodar un reality show O sacar un nuevo disco Bueno, por aquí no hay No hay nada O sea, me lo dejas a mí todo, barri O sea, que yo busque Cómo salir de aquí Y tú echas un vistazo A los trastos, ¿no? Es que el tío No hace nada, tío Me lo deja a mí todo, ¿sabes? Bueno, por aquí no hay nada Una escalera Así que vamos para arriba Y barri Mientras que Que mire los trastos Y ¡Cuidado, Al! Munición Cuidado de qué, tío ¿Se oyen pasos o son los míos? Y antes el tío En vez de ayudarme Allí con los oscuros Estaba en la luz Más munición Seguimos para arriba Pero yo estoy Estoy en paranoia Ahora mismo Porque Estoy escuchando pasos Bueno Dios mío, tío Estoy bien, barri Estoy bien Bueno, aquí tenemos un termo A mí Bueno, seguimos Ya nos hemos encontrado El primero Por aquí parece que no hay nada más Seguimos para arriba Ya decía yo, tío Que escuchaba pasos Y estoy en paranoia Porque no sé si son Mis pasos El sonido de la madera O es que hay peña ¿Veis? No, son pasos, eh Porque yo estoy parado Tío, se están escuchando Así que Hay gente por arriba Bueno Trepar Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos para arriba